... De nada se espantan. En este tipo de obras, ya había visto antes, a lo mejor así hablabas, a lo que mostramos. Sí, pero yo estaba allí con chavaca, porque se me ha dado mucho a eso. ¿Y en ese momento cuando la opresión de la obra deseaba resumir en una bordecita, a Ángel León, ¿no había en ese tiempo todavía...? ¿Es que le opresían papeles donde tuviera que mostrarse? No, ¿saben qué? Siempre he sido proleta. No, 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 no. Es que, pero, 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 es que, no son proletos y además son mis, que se vayan a... Señora, está preparada ya para ver a Luz Miguel, que ha sido muy proleto, en vez de las privilegiadas. Ay, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Ahí va a ver si les empieza, ¿no? En la mesa, a ver si les empieza. Lo voy a ver ahí en mi momento. Señora, hace poco, bueno, a Angélica nos dio una declaración, o sea que, es la única la que decidir si le abre el provino y si la saluda. Ah, sí, viven el niño. Sí, viven, el niño. Es decir, no me va. Sí, es así. Un sol, es un sol. Nuestro sol, pero si nos ayudan sol, por favor. No es que sea un buen padre, porque sin duda, pues se pone un gracia. Pero bueno señora, está apoyando, está apoyando Acapulco, señora, es el único artista en la audiencia. Ay, sí, ay, sí, qué cosa más pertinente de Acapulco, por ejemplo, de Acapulco, de Acapulco, de Acapulco, de nuestro cuerpo precioso. Me duele, me duele, me duele la vida. No hay muy pocos, no hay muy pocos, no hay muy pocos, no hay muy pocos, no hay muy pocos. Y los milagros que donan estos 10 millones, ¿qué pade? No, sí, además se adoraron juntos también. ¿Y cómo reaccionó? Porque de alguna manera fue ser empleada, en redes, personas que tomaron su opinión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.